La neta es la mera neta Quiero que sepas que nunca voy a cansarme de echarte vuelta Mi pleta ya siento el pecho desesperado Y hasta el viejo corazón lo traigo enterado Quiero verte, quiero verte, quiero verte junto a mi lado Invitarme a pasear, voy a salir por ahí a algún lado Y bailar, y gozar, y sentirte ya re pegado Para hacer, te sentir, y decirte cuánto te amo Con esos cabellos negros y esa boquita Qué linda, qué hermosa eres, toda tu vida Con la ropa que te pongas te ves bonita Y no ocupas maquillaje, esa es tu carita Anda y dime, y a tu mamá, y a tu papá que te quiero mucho Y que te quieres ir a vivir con este papucho Anda y dime, y a tu mamá, y a tu papá que te quiero mucho Y que te vas a ir a vivir con este papucho La neta es la mera neta, quiero que sepas Que nunca voy a cansarme de tanta corrupción Mi fiesta ya siento el pecho desesperado Y hasta el viejo corazón lo traigo enterado Quiero verte, quiero verte, quiero verte junto a mi lado Invitarme a pasear, y a salir por ahí a algún lado Y bailar, y gozar, y sentirte ya re pegado Para hacer, te sentir, y decirte cuánto te amo Con esos cabellos negros y esa boquita Qué linda, qué hermosa eres toda tu vida Con la ropa que te pongas te ves bonita Y no ocupas maquillaje, esa es tu carita Anda y dime, y a tu mamá, y a tu papá que te quiero mucho Y que te quieres ir a vivir con este papucho Anda y dime, y a tu mamá, y a tu papá que te quiero mucho Y que te vas a ir a vivir con este papucho Anda y dime, y a tu mamá, y a tu papá que te quiero mucho Y que te vas a ir a vivir con este papucho Anda y dime, y a tu mamá, y a tu papá que te quiero mucho Y que te vas a ir a vivir con este papucho Anda y dime, y a tu mamá que te sabe Gracias por ver el video